Bien palmitas esta noche con esas palmitas arriba Únicamente aplaude a la gente que está bien palmitas Estas palmitas, venga A ver gamita Vamos a poner donde era aquí porque ¿Dónde está la gente más escalarosa de la noche? A ver, las palmitas arriba señores Todos con las palmitas arriba, eso Así bonito que se sienta, que se siente el calor de esa fiesta A ver, estamos enseñando esta posada Arriba es un lugar tan bello y bonito que tiene tradiciones bellas Somos Perfume y esto es fuerte ¡Que sale Gaby! ¡A ver! 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 ¡A jugar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!